Bueno, es que no creo que seguimos en la serie de dos Bueno, vamos a... Por aquí Vale, sí De estos me acuerdo además Fue bastante jodido la primera vez que vine aquí Porque Tienes que meterte por todos los caminos posibles Para encontrar el camino correcto Pero bueno, no estaba mal y tal Estaba bastante bien No me he olvidado de ti No veo que te estoy abriendo la puerta, imbécil ¿Eres un imbécil? ¿Eres un imbécil? Pero, 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 imbécil, imbécil ¿Sabes? Esto es que dices, es que es tonto, pero, pero ¿Cómo pesa esto? Eso te pasa por gilipollas A ver Ah, coño, que me tiene que lanzar él Bien ¿Y el qué hace? A él no pasa Qué pro, ¿no? Pues eso Este además me acuerdo, o sea De esta zona me acuerdo, pero perfectamente No me acuerdo de lo que había que hacer Pero me acuerdo de la zona Sí El lugar Vale Esto Recuerdo que había una cosa Que hasta que la pillé tela Creo Ah, no Vale, vale, vale Vale Lo que tengo que hacer es esto Vale Vengo aquí Creo que Era así Luego había algo aquí ¿Sabes? Pero este era mi problema Que no sabía cómo coño Se supone que tenía que Llegar allá arriba Eh, pero A ver, la cosa no es difícil Y tal Es Pillarle el tranquillo A esto de la palanca Que es un asco Que en todos los videojuegos Hay una palanca Que es imposible Pillarle el truco Vale No, pero Saltad allí Perfecto ¿Veis cómo A ver, la cosa era Pillarle el truquito No me acordaba bien Vale Palanca Sí, por la cuenta que se traía El tío iba a poder pasar ahora Y yo tengo que volver para atrás Eh, o Creo que no 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 tengo que volver para atrás Con hacer esto me vale Oh, sí Sí, sí Que voy a tener que volver para atrás Fíjate tú Y fíjate tú ¿Por dónde? Que Creo que tengo que volver para atrás Vamos Antes que el tío este Lo va a romper Que no lo creo No, no puede Vale Entonces voy a Voy a ir para allá Será hijo de puta Todo el trabajo para mí Esto adiós ella Adiós Vámonos de aquí A romper eso Y supongo que habrá que usar esto Para alguna cosa O algo No sé Yo lo supongo Ya que Bueno, pues te lo ponen aquí No me acuerdo Pero Vamos para allá No, no te alegres tanto De que esté tranquilo Aunque no se alegra Pero me da pena Vale Este creo que es el puzzle Que me tocó los cojones Un poco Porque es que Las áreas que hacen Son muy largas Son muy grandes Coño Es como muy grande Que no sé qué hacen aquí Pero en fin Con esto Que yo recuerde Con esto creo que se abría algo Por eso me quedo encima de él Lo mejor todo es que Los enemigos van entre ellos No se puede romper esto ¿Verdad? Esto se ha rompido de otra forma Bueno Que sepa esto Se podía colocar en algún sitio Subido un nivel Que cojonudo ¿Qué 330 Verdad? ¿Qué 330 ¿Qué podía obtener la barca de hola? No Cómo Estén Los Cuatro Los Los Vale, vale, es que ya lo he usado Vale, vale Fintón Vale Vale Ah, vale Hace ello Que para algo servía, cacharro Vale Es que yo tenía que haber, o sea, y cuando he visto este cofre, digo, eso es una llave Porque está la puerta ahí y no creo que haya habido otros sistemas que hay Y ahora que yo recuerdo había un lío con una bola de estas de puzzle Creo, o sea, si recuerdo bien o es en este, pues en el siguiente o me estoy liando de puzzle No sé si tengo cinco botellas de vida, ¿cómo es esto? Es raro, ¿eh? Es muy raro Vale, es que yo por alguna razón, ¿ves? Yo por alguna razón recordaba esto más oscuro, pero no, o sea, no es oscuro es más así Y que yo recuerdo lo que había que hacer No sé si al final encontré un camino por aquí, creo que sí Es que algo hice Y dije, anda, mira, por aquí Pero es que no me acuerdo A lo mejor es que tenía que traer al bicho Pero no, es que por aquí creo que no entra O sea Que sepa por aquí no entraba, no, no Te digo yo que no entraba, o sea Te digo yo que no entra el bicho, o sea Es impresionantemente grande Vale, el bastardo este Entonces vamos a tener que buscar una bola Que no me acuerdo dónde está Pues no sé A lo mejor es que me estoy perdiendo algo fuera, ¿sabes? O sea Yo apostaría por eso A ver Es que no me acuerdo de esto Y la tontería es que era impresionante, creo Algo más Creo Si lo intento me rompo el cuello Vale No se le quitaba la bola a este gacho Esto no se puede abrir, ¿por qué no? Porque está esa piedra ¿Verdad? Vale Entonces tiene que haber otra palanca que accione eso Porque creo que Bien Bien Sí, adelante Voy a descansar Vale Hacia yo que es que no me acordaba de este camino Y sí Es que había que haber algo por aquí Por arriba Sí Ayúdame Por favor Juego Vale Por aquí Qué poco me gustan estas cosas De estar subiendo y subiendo y subiendo Y nunca llegar Vale Me acuerdo de esto Me acuerdo No puedes Pues adiós Vamos Por ahí Eso Me parece a mí que faltaba agua O sea Eso 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 Hostias Es que me haces tontería Y tal ¿Ves? Y entonces lo que haces ahora Ahora que has hecho un poco el imbécil Vuelvo aquí Ajá Aquí Y vuelvo ya Pues eso No me quería caer al agua Así que He preferido hacer algo Y que yo recuerde Ahora tengo que coger Esto para qué Puede que sea Puede que sea Puede que sea Y ya sé Y ya sé Yo que es que Eso solo tenía que romper Y no me acordaba de cómo No me acuerdo No me acuerdo La verdad Te la llevan y todo Es que son majos Hasta para estas cosas Bueno Ahora vamos a jugar un poco Yo la paso fuerte Y tú ya Hazte lo que quieras Porque paso de Vale Está cerca de la puerta Está bastante bien Bueno, cuando te cae la puerta Me refiero a que está A que la pueda meter por ahí Vamos a llevarla por allí Perfecto Ahora la voy a acercar un poco yo A mi manera A esta manera La única manera En la que pudieras acercarla Sin tirarla Está clarísimo Pero mucho, eh Ajá Coge el Bien Sabía que me habían pegado Unos bichos Entonces he podido utilizarla Ahora sí O sea No puedo utilizar el caballo Esto es una mierda Todo Estaba clarísimo Que algo tenía que pasar ahora De verdad Vale Más agua Creo que vendría aquí parado Es mi pregunta Estrella La pregunta estrella No me acuerdo de esta zona Tengo que venir para algo O sea Es crucial esto Vamos a ver tío ¿Por qué? ¿Por qué vas para allá? Joder Pesado Vale ya Vamos Ah vale Me acuerdo ¿Dónde estoy? Le tengo que abrir la puerta Y tal Pero Creo que le tengo que abrir la puerta Creo que le tengo que abrir la puerta Si es que me he metido Por el sitio correcto Vale Si que me he metido por el sitio correcto Pero no Tenía que haber salido por aquí Ah por aquí Por donde he entrado Por aquí tal vez Mejor que he creado Bueno Está clarísimo No te preocupes que yo ya me las arreglo para salir. Y bueno, faltará otro más. Otro episodio, evidentemente. Y vamos a seguir a este tío. A ver dónde vas. ¿Dónde vas? Pues eso y tal, que voy a dejar aquí el episodio. Y en el siguiente, pues ya haremos lo siguiente. Espero que les haya gustado y hasta el próximo. Adiós.